Hola gente del Banderín del Corner, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos acá en el Estadio Nueva España porque vinimos a disfrutar del clásico de las colectividades entre deportivo español y esportivo italiano. Así que vamos a ver qué tal este clásico. El Estadio del Club Deportivo Español lleva el nombre de Nueva España en referencia al país de origen de la colectividad que fundó el club en el año 1956. Dicho estadio fue inaugurado el 12 de octubre del año 1981 en un amistoso antideportivo de la Coruña de España. Se ubica en la calle Santiago de Compostela al 3801 en el barrio de Parque Avellaneda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta con capacidad para 32.500 espectadores y es uno de los más importantes del país. Un dato es que hoy en día España se encuentra peleando el clausura de la primera C, así que este partido además de ser un clásico tiene un sabor especial porque en caso de ganar llegará a la cima de la primera C. colectivo ecosystems. Voz del Grupo Español en el barrio de Parque Avellaneda en el barrio de Parque Avellaneda en el barrio de Parque Avellaneda en el barrio de Vila da Silesde chip. Estamos acabados, porque saben que estamos descontrolados, mientras nos despeganos y un poquito más, ya lo vamos a encontrar. Mientras nos despeganos y un poquito más. 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 En Francia se empezó a picar el clásico. 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 Conociendo Estadios. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like y compartan. Y suscríbanse, obviamente. Que eso me ayuda muchísimo a que llegue a nuevas personas. Y nos vemos en Nuevo Conociendo Estadios.